Sí, de los seis jugadores que no teníamos disponibles para el fin de semana pasado contra Isla, ya vamos a recuperar a cinco, solamente se nos queda afuera Carlos Herrera, Campana, que va a tomar unos días más su recuperación, pero el resto sí ya van a estar. Una de las cosas que más me gustó del sábado contra Isla fue que echamos mano de lo que teníamos y no porque no tengan calidad y que no se malinterprete el comentario, sino fue un bonito momento como para darnos cuenta que hay jugadores que están para competir. Teníamos nosotros de repente esa sensación de que tenemos muchos jugadores promesa, pero que de repente en un partido complicado y uno busca un cambio que le dé cosas y no nada más poner un parche, sino buscar que el jugador que entra no dé cosas al juego. Y nos dimos cuenta con los que les tocaron, incluso con los muchachos de reserva que debutaron, nos dimos cuenta de que están y son muchachos que siguen mucho el plan del partido, siguen instrucciones, se atreven y saben que los vamos a respaldar incluso en el error. Así es que en ese sentido fue un examen, o sea, una prueba totalmente real, una verdadera bendición, no solo por la confianza que ganamos, como les decía antes, sino también porque sabemos que los jugadores de quienes echamos mano están para competir incluso por un puesto como titulares. Bueno, perfecto.